La buena energía es sorprendente y el Grupo Energía Bogotá sabe dónde encontrarla. La generan quienes tienen la pasión de servir a los demás. Está en aquellos que trabajan para que otros también puedan ver que la vida es maravillosa. Los que usan su ingenio para que otros puedan sonreír. La buena energía es compartir el milagro del conocimiento. El Grupo Energía Bogotá te invita a los Premios Ciudadanos con Buena Energía el martes 3 de diciembre. Que se note la buena energía. Grupo Energía Bogotá.